Soy Claudio Ortiz, gerente de Hyundai en el Perú y acá muy contento de mostrarles el stand de Hyundai en el Motor Show. Muy contento de estar acá, estamos presentando cuatro nuevos modelos realmente al mercado peruano. Comenzamos con el nuevo Hyundai i30, que es un modelo totalmente diseñado por los diseñadores europeos de la marca Hyundai y hoy día tenemos el placer de lanzarlo en el mercado peruano. Aquí también tenemos el Velozer Turbo, que es un modelo que lanzamos hace más de un año, modelo 1.6 de inyección directa con turbo, 200 caballos, realmente un auto muy apreciado en el mercado. El E-20 Active, que es uno de los recientes lanzamientos, lanzado el año pasado, en el 2016, un crossover muy apreciado, un nuevo segmento de mercado. Un auto sorprendente con motor 1.400 y un diseño también muy bien logrado. La camioneta Gran Santa Fe, que es la SUV más grande en el mercado, presentada por Hyundai. Una performance y un tamaño de camioneta realmente ideal para las familias peruanas. Continuamos del Motor Show y muy contento de presentarle un nuevo vehículo que pertenece a la marca Genesis, que es la marca de lujo de Hyundai a nivel mundial. Un vehículo que viene hasta motores de V8, tracción integral, más de 450 caballos de fuerza, en su versión más potente. Y acá una de las grandes novedades que tenemos para ustedes en el Motor Show, el nuevo Hyundai Ioniq, que es el primer auto a nivel mundial que existe en tres versiones de motores. La versión 100% híbrida, la versión híbrida enchufable y finalmente la versión eléctrica. Hoy en día estamos presentando la versión híbrida, que es un modelo lanzado con mucho éxito en Estados Unidos, en California, que hoy en día estamos presentando acá en el mercado nacional. Comentarles nuestra alianza con la selección Hyundai, es auspiciador de la selección peruana desde el año 2009. Y ahora estamos lanzando el Hyundai Pack. ¿Qué es el Hyundai Pack? Es la oportunidad de todos los clientes de Hyundai de llevarse uno de los tres grandes regalos que tenemos para ellos. Podrán escoger entre un televisor de hasta 40 pulgadas, un año de mantenimiento gratis. Finalmente vamos a sortear 120 dipas para ver el Perú-Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!